Felices de tenerte por acá en los Latin Grammy, el deporte y la música siempre van de la mano. Sí, siempre junto, contentísimo de estar aquí. Cuéntame qué experiencia has vivido hasta ahora en Las Vegas, en Latin Grammy. Bueno, para mí es una alegría, siempre fui un amante de la música y bueno, encontrar grandes amigos, gente que hacía mucho que no veía, entonces contentísimo. Súper, oye, hemos visto mucho contacto con los artistas, eres muy amigo de varios artistas y por ahí por las redes sociales de Maluma vimos que estabas con él, ¿qué se viene por ahí con Maluma? Bueno, viene cosa buena, cosa bonita, ¿no? Haciendo participación, un videoclip con él, a un gran amigo y bueno, contentísimo de poder estar aquí con él. Súper, oye, quizá Ronaldinho de pronto viene con algún proyecto musical, de pronto, ya te vas a quedar ya como la estrella del fútbol. Sí, es el proyecto este, ¿no? Próximo año hacer algo y bueno, ojalá que las cosas salgan bien. ¿A quién quiere ver Ronaldinho esta noche? ¿A qué artista quiere ver? A todos, ¿no? Me gusta mucho todos, entonces hoy es mi día de fan, sacar fotos. Te vamos a estar siguiendo por las redes sociales. Gracias, obrigado. De nada. Ronaldinho, gran, gran fútbol player. Bueno, no puedo creer. ¡Gracias! ¡Gracias!